Este fin de semana se ha publicado la última encuesta de GAT3 y por eso en las noticias de ABC hoy hablamos de los resultados que se desprenden de la misma. Este domingo se avanzaba una parte del barómetro, lo relativo a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo y este lunes os contamos las estimaciones de voto de cara a las elecciones generales que se celebran a final de año. Por otro lado os contamos cómo están avanzando las negociaciones del ministro Luis Escrivá con respecto a la reforma de las pensiones, el diálogo social está prácticamente roto y el socialista trata de buscar el acuerdo con Unidas Podemos para que apoyen las medidas que garanticen la sostenibilidad del plan. Para terminar nos vamos al Mundial de Qatar a una jornada que ha terminado con un sabor agridulce para España con un empate ante Alemania. Queda un año para que se celebren las próximas elecciones generales a finales de 2023 y este lunes en ABC se publican los resultados del último barómetro de GAT3 que desvela cómo quedaría el escenario político si mañana se celebrasen los comicios. Pero este domingo adelantábamos el resultado del sondeo para otra de las citas electorales de este 2023. Las municipales del próximo 28 de mayo. Según la encuesta de GAT3 para ABC el Partido Popular estaría en condiciones de ganar las elecciones municipales al PSOE. Los populares serían la primera fuerza en el conjunto del país con un 32,8% de los votos por delante del PSOE que quedaría en un 27,7. Los socialistas no se retroceden, aunque sí retroceden, respecto a 2019 cuando ganaron las municipales con un 29,4% de sufragios. Pero el punto a tener en cuenta es esa fuerte subida de los populares desde el 23,1% que en parte se explica por el desplome de Ciudadanos y la distancia con el tercer partido se amplía así y esa posición ahora la ocuparía Vox. Y como decíamos, este lunes se publican los resultados de la encuesta que tiene en cuenta unas hipotéticas generales y de nuevo el Partido Popular ve mejorar sus resultados. Aunque podrás ver cifras más concretas en ABC y en abc.es, un pequeño adelanto. El ahora principal partido de la oposición tiene todas las papeletas para convertirse en el partido más votado, aunque se reduce la posibilidad de lograr mayoría absoluta con Vox. Los socialistas mantienen más o menos el resultado de la última encuesta, alrededor de 109 caños, pero tal y como está la división de sus socios de Unidas Podemos, Pedro Sánchez se quedaría casi sin opciones. Más noticias. Uno de los asuntos que más rencillas ha despertado en el gobierno de coalición a lo largo de la legislatura ha sido la reforma de las pensiones impulsada por el ministro Luis Escrivá, del ala socialista. Y ahora toca presentar la segunda parte del proyecto. Por un lado, el diálogo social no avanza. El gobierno no es capaz de convencer a empresarios y sindicatos con las medidas que se están proponiendo para asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Y sin acuerdo en el plano social, el ministro busca apoyos políticos que sostengan la aprobación de un decreto en el Congreso con los cambios que debe presentar a Europa. Escrivá va a intentarlo con Podemos, pero la negociación no se antoja fácil teniendo en cuenta que los socios no van a aceptar medidas de ajuste o de recorte en las prestaciones. Las normas impulsadas por el ministerio de Yone Belarra, el de Derechos Sociales y Agenda 2030, siguen en el ojo del huracán. Por un lado, la ley de familias, que este domingo varios expertos consultados por ABC han criticado. Y por otro, la ley de bienestar animal. Y sobre esta hablamos este lunes en las páginas de ABC, porque la periodista Elena Calvo ha charlado con Cristian Cortázar, que es catedrático de Sanidad Animal en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. En esa conversación, una de las críticas que defiende Cortázar contra la ley es en qué argumentos. Está basada la misma. Considera que no existe ninguna base científica, porque quienes la han redactado no son expertos en la materia. Considera que esa base científica necesaria se ha cubierto poniendo por delante una cuestión sentimental y priorizando una corriente animalista. Puedes leer la conversación este lunes en ABC y en abc.es. La última de ABC. Y terminamos en Catar, y no podía ser de otra manera, porque este domingo volvió a ser turno para la selección española en el Mundial de Fútbol. Segundo asalto en la fase de grupos ante Alemania. Fue un buen partido de la roja, aunque eso sí, en esta ocasión no pudo ser tan contundente como lo fue contra Costa Rica. Lograron el empate a uno, así que suman un punto y se colocan como cabeza de grupo. La clasificación de España para octavos de final no está asegurada, todo está abierto, aunque está en mejor posición que sus compañeros de grupo. La próxima cita para la roja será el próximo jueves, día 1 de diciembre, ante Japón, último partido de la fase de grupos. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox, o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!